Una actividad propicia no solo para esta época del año, sino para cualquier momento, esa que están viendo. Ahí están viendo ese plano, ese tablero de ajedrez. ¿Por qué hablamos de esto? Pues por dos cuestiones. Porque hoy se conmemora el Día Mundial del Ajedrez, se escogió el 20 de julio porque precisamente este día se fundó la Federación Internacional de Ajedrez en 1924 en París y por eso queremos celebrarlo practicándolo, aprendiendo un poquito más de esta actividad. Decíamos que estamos con este tema hoy por dos motivos también, porque estamos con la campeona de España sub-12, ella es Ekaterina Kozlova. Katia, ¿prefieres que te llamemos? Buenos días. Y su entrenador, José Luis Fernández. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Katia, ¿qué significa esta victoria para ti? ¿Haber ganado? ¿Estás contenta? Sí. Bueno, Katia, hay que decir que lleva unos años viviendo en España, pero vienes de Rusia y bueno, por eso todavía el idioma te cuesta un poquito. El ajedrez ya hemos visto que no te cuesta. ¿Cuántas horas entrena? Dos horas al día menos los sábados. ¿Los sábados descansa? Sí, los domingos una hora. José Luis, ¿cómo se consigue que una niña de 11 años se convierta en campeona de España? El ajedrez, como otras modalidades de la cultura, como la música o las matemáticas en la ciencia, favorece mucho el desarrollo de los niños prodigio, niños que con pocos conocimientos consiguen grandes metas deportivas o grandes metas como pasa en la música o las matemáticas, que hay niños muy jóvenes, muy desarrollados en esas ciencias. Digamos que hay una parte que se aprende y que se mejora a través del entrenamiento, pero que otra parte es innata, ¿no? Sí, en estas modalidades es muy innato, lo que pasa que luego, claro, para llegar lejos hay que desarrollar una técnica muy avanzada. ¿Qué ventajas aporta una actividad como esta al cerebro, por ejemplo, de los niños, de las niñas? El ajedrez cada vez más, y en España es uno de los referentes, se usa mucho en las aulas. Aunque está aprobado por todos los parlamentos y por el Parlamento de Madrid y el Parlamento Canario, usar el ajedrez de una manera más real en las aulas como asignaturas en clase normal, sigue estando en clases, digamos, fuera del horario escolar, ¿no? Pero tiene muchas ventajas de concentración, memoria, comportamiento, aparte del propio deporte que les enseña a competir. Entonces, tanto la UNESCO como, ya te digo, los parlamentos españoles han apostado por el ajedrez, claro. El problema es la economía y cómo desarrollar que hayan profesores de EGB que den clases de ajedrez. ¿Y se puede aprender a cualquier edad? Sí. Cada vez dicen que tienes que darte más prisa porque con las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer y otras, esto favorece que tu cerebro tarde un poquito más en matar esas neuronas que se van muriendo. Bueno, si les parece, nos vamos a ir en directo hasta Gran Canaria porque nuestra compañera Jessica está también con otra campeona de este reciente campeonato, de esta reciente competición. Estás en las instalaciones de un club de vecindario, Jessica. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Así es, me encuentro en el club de ajedrez, la Caja de Canarias, en vecindario. Y nada mejor que celebrar este Día Mundial del Ajedrez que jugando. Este club es el que más licencias tiene de Canarias y entre ellas, como tú decías, la subcampeona de España de ajedrez, sub-12. Pero vamos a hablar primero con el presidente de este club, con Antonio Sánchez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se hacen ustedes para tener tanta licencia? ¿Cuál es el secreto? Es tener el ayuntamiento, tiene un monitor en los colegios de Santa Lucía, de primaria, durante todo el curso y eso ha hecho que tengamos muchas licencias. ¿Se capta jugadores? Se capta, muchas, muchas. Él ha sido, es el que capta a los jugadores para que vengan a nuestro club. ¿Y cuál es el secreto o qué es lo que buscan ustedes en los niños? ¿Cuál es el secreto para jugar al ajedrez? Es tener memoria y concentración. Eso es lo importante en el juego. Bueno, este club lleva más de 40 años y un gran palmarés, ¿no? Sí. Hemos sido tres veces campeones de Canarias. En España no hemos conseguido todavía ningún título como equipo. Jugadores, jugadores, campeones e individuales y hemos tenido dos sub-10 campeones de Canarias. Y este año tenemos la suerte, tenemos en sub-12 sub-campeonas de España y campeonas de partidas rápidas también sub-12. Perfecto. Y ustedes quieren hacer un llamamiento. Necesitan formar un equipo. ¿Cuál? ¿El femenino? El femenino. Ese es nuestro reto de mujeres, mujeres. Niñas hay, pero queremos que sean mujeres. Que vengan a jugar al club. Es muy difícil, lo estoy intentando, pero nos gustaría que viniera la mujer también se acercara al juego del ajedrez. Pues Antonio, vamos a hablar con la sub-campeona de España. Muy bien, aquí la tenemos. Pues ella es Adriana. Ella es Adriana García y la tenemos aquí. Buenos días y felicidades. Hola, buenos días. Gracias. Hay que decir, sub-campeona de España sub-12 y campeona de partidas rápidas. Sí. Lo he dicho bien. Sí. Nada, ¿cuál es el secreto para llegar hasta arriba? Entrenar mucho, me imagino. Sí, entrenar mucho y concentrarte y que tú puedes y ya está. O sea... ¿Cómo entrena? A ver, yo a la semana tengo dos horas y también tengo una hora y media de la FEA, de la Federación Española de Ajedrez. Ajá. Y por mi cuenta, pues también entreno un poco, voy mirando cosas por internet y demás. A nivel nacional, ¿cómo entrenas? ¿Por ordenador? ¿Cómo es? Sí, online. Y también a veces vengo al club a hacer una hora con un Rubán de la Ojo, un hombre de aquí del club. Ajá. Pero en general con un maestro FIDE por online, sí. Bueno, me han contado un secreto que los monitores, los profesores de aquí ya no te ganan. No, no. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué crees tú que has llegado a tener arriba? Por entrenar mucho y, no sé, tonármelo muy en serio. Ajá. ¿Cómo te ves tú en un futuro? Hombre, yo si sigo entrenando y tal, tal vez llego a algún título. Ajá. Bueno, tienes la mira en Sabrina Vega, ¿no? Que es maestra internacional. Sí, sí. ¿Te ves también así como maestra internacional, enseñando a los más pequeños? No sé, no sé. ¿Había mucho nivel en el campeonato? Sí, sí. Siempre es muy difícil y, pero bueno, yo creo que lo hice bastante bien. Bueno, hay que contar una curiosidad, que en plató tenemos a la campeona, ¿no? De ajedrez y nunca te enfrentaste a ella en el campeonato. No, pero bueno, aún así yo creo que ambas jugamos muy bien y tanto como ella como yo nos lo merecemos y pues... ¿Quedaron con la misma puntuación? Sí, y la tercera también quedó con la misma puntuación. Ajá. Las tres primeras quedamos con las mismas puntuaciones. ¿Y cómo se decidió primero, segundo y tercer puesto? Yo que no sé mucho de estos campeonatos. Por el desempate, por el bucheo, que bueno, depende con la gente que ha jugado, tus jugadores si han ganado o no. Pero, por ejemplo, los de ella ganaron más y pues ella se quedó primero. Pues nada, muchas gracias por atendernos, te quitamos más tiempo de entrenamiento y nada, a ver si nos vemos pronto con otro premio. Vale, gracias, gracias. Y nada, Marta, yo me voy a quedar aquí en el club de vecindarios a echar una partidita y celebrar este día mundial del ajedrez. Pues así es, y seguimos también nosotros aquí en nuestro plato, Jessica. Gracias. Buenos días. Bueno, estábamos escuchando en este directo que cuesta formar un equipo femenino de mujeres. ¿Todavía es la cuenta pendiente? El campeonato de España que jugó ella, que es sub-12, pues de 200 personas que jugaban, mujeres había menos de 50. Es decir, que, y eso es a las edades pequeñas, si subimos a 18, el número de mujeres baja bastante. Cuesta tener cuatro o seis, según como son los equipos, jugando a un nivel que sea de una categoría provincial o autonómica, de primera o así, ¿no? Y cuesta, cuesta porque una figura sale, pero tres o cuatro que jueguen bien es complicado. Y es un deporte exigente al final, hay que dedicarle, como estamos escuchando, muchas horas. Esas son las horas que decía ella de estudio, de concentración, pero luego vienen las horas de jugar, que son también muchas. Hablábamos en el directo, estábamos escuchando a Jessica, que le preguntaba a la otra campeona por los trucos, por de qué manera hablábamos. Bueno, se llegaba sobre todo a ese trabajo constante. Un consejo que usted le dé, por ejemplo, a las personas que entrena, ¿qué es lo más importante a la hora de jugar al ajedrez? Pues sentir el ajedrez. Ella, por ejemplo, es una jugadora de tendencia agresiva y tiene que disfrutar cuando ataca. Tiene que ir perfeccionando sus ataques y mejorando las defensas, que es donde falla más. Supongo que siempre adelantarnos al movimiento del otro, claro. Bueno, es el ajedrez, por supuesto. ¿Patar de leer la mente, de alguna manera? El ajedrez conlleva el razonamiento de qué está pensando tu contrario. Es difícil, hasta para los adultos, pensar qué quiere el otro, porque muchas veces actuamos individualmente sin reflexionar. Pero el ajedrez te lleva a tomar decisiones sabiendo algo de lo que quiere el rival, y mucho más en las preparaciones. Bueno, pues esperemos que victorias como la tuya vayan abriendo el camino, que cada vez más niñas, también más niños, claro que sí, vayan practicando este deporte, esta actividad que, como hemos visto, reporta también grandes beneficios. Aunque no lleguemos a ser campeones, pero bueno, que también puede ser interesante introducirlo en nuestro día a día. Catia, José Luis, muchas gracias. Ahora tiene un reto, te interrumpo, porque va a ir al campeonato de Europa. En septiembre. El 5 de septiembre empieza a jugar, y bueno, creo que es su primer campeonato de Europa, y vamos a ver lo que pasa. Ha sido la campeona de España, pues a ver si queda entre los primeros lugares, que será difícil, pero tenemos, pues nada, la ilusión de hacerlo, le vamos a apoyar desde el club nuestro, Fundación Caja Canarias, en todo lo que necesite. O sea, que queda un verano de mucho trabajo por delante. Bueno, muchísima suerte, y que sigan los éxitos en tu camino, en tu trayectoria. Gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias.